¿En qué aspectos cree usted radica el éxito rotundo que ha tenido Andinapac en las últimas dos décadas? Pues yo creo muchísimo en el sector. El sector es quien ha jalonado el desarrollo de Andinapac, sus cambios permanentes, las nuevas tecnologías, todo este enfoque que este sector tan conocedor de las tendencias mundiales le da a sus nuevos desarrollos. Esta es una dinámica que no va a parar jamás, de manera que yo creo que por eso Andinapac ha crecido tanto, porque estamos en el lugar correcto. ¿Qué significa para usted el que ahora cambia de manos y esté con Poelmes y Corferias? Pues creo que primero es un orgullo para Colombia, para nosotros organizadores de Andinapac, que dos colosos tan grandes de ferias como Colmese y Corferias hayan decidido continuar por el sendero del éxito con Andinapac. Estamos muy tranquilos de entregar este hijo a estos dos excelentes organizadores. Usted ha sido la gestora, quien sentó las bases y ha sido el motor de Andinapac durante todos estos años. ¿Qué oportunidades observa ahora con este cambio, con esta alianza? Pues yo veo muchos más expositores internacionales, muchos más expositores globales. Colmese tiene 100 oficinas en el mundo que pone a disposición de Andinapac. Eso se va a ver claramente en más expositores, en más tecnología, mucha tecnología de proceso de alimentos y empaque, mucha tecnología en equipos y sistemas de control, seguramente mucha más robótica y seguramente también muchísimos más compradores de la región andina, Centroamérica, el Caribe, Triángulo Norte. Es decir, la idea es convertir Andinapac en un hub en América Latina y que sea centro de negocios para todos estos países. ¿Cómo funcionaría ese hub? ¿Qué consistiría ese hub? El hub es un centro regional de negocios donde todo convergerá a Colombia para de aquí salir a otros mercados. Entonces la idea es que lleguen, como lo venimos haciendo con Andinapac, pero muchos más expositores, expositores globales y puedan a través de estar en un centro como Colombia llegar a un mercado ampliado a la región andina, Centroamérica, el Caribe, porque van a traer muchos más compradores de esos países. ¿Qué mensaje quiere dejarles a los industriales y a las empresas expositoras que durante todos estos años han creído en Andinapac y han apalancado su crecimiento en Andinapac? Pues para mí un mensaje de gratitud, primero, porque atendieron a esta invitación nuestra en el año 1991, hace 25 años. Nos ayudaron a ser de este sector, un sector con identidad propia, no un parte de tranquilidad, de felicidad. Yo estoy feliz, yo estoy feliz con este paso porque esto es como entregar a una hija a un buen matrimonio. Entonces estoy muy contenta. Como empresaria, ¿qué le deja a Andinapac? Andinapac me deja el conocimiento de un sector impresionantemente desarrollado, tecnificado, estudioso, investigador, pendiente siempre de la calidad del consumidor, pendiente siempre de apoyar los desarrollos de la industria usuaria del empaque. Es un sector maravilloso. Mis respetos por todo lo que hacen, por todo lo que invierten. Son muy profesionales, es muy difícil hacer un congreso porque todos saben absolutamente lo que está pasando en el mundo. Es difícil traerles innovaciones porque ya las conocen. Es un sector maravilloso. Yo me enamoré de este sector hace 25 años. Y como ser humano, ¿qué le dejó Andinapac? Amigos entrañables. Tú una de ellas. Gracias. Amigos entrañables me dejó y me ayudó a trabajar con perseverancia porque tuvimos momentos muy difíciles, pero nunca tiramos la toalla porque sabíamos que este es un sector que iba a seguir para adelante. No, me enseñó a tener confianza en lo que hacemos y en sentirnos orgullosos por la pasión que le pusimos a este trabajo. Eso es un gran voto de confianza de Alemania en Colombia, en la industria colombiana. Sí, realmente esta mañana escuché palabras muy halagadoras por el país, por las posibilidades futuras del país. Sienten que hacer inversiones en Colombia les deja mucha tranquilidad. Están muy contentos de encontrar un sector tan bien estructurado como el sector de los empaques en Colombia. Entonces sí, es un voto de confianza y de tranquilidad para la industria.